En el alma, mi paz que me buscaré, no hay nada sin tu falta, después de ti, después de ti, después de ti, después de ti. En el alma, mi amor, y pienso en mí, y en el amor, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo. Así tal cual, o lo toquemos con la mano. Un aplauso fuerte para ustedes, señores públicos. Dice nuestro consejera. Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraña el calor. En nuestros rincones, no puedo fingir, si tú no estás aquí, junto a mí, no soy feliz. Confieso mi amor, ya no soy del mismo, te quiero olvidar, y no lo consigo, te recuerdo mal. Me hacía un año atrás, y siempre en tu último color. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti, mi fórmula de amor, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar. Si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo. Y pienso en ti, mi fórmula de amor, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar. Si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo. Me he tratado y con unirte, mi fórmula de amor. Y un bebé de ese tomado, aunque no lo le hagan. Me he tratado y con unirte, mi fórmula de amor, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar. Si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. 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 Gracias.